bueno hola gente como estan? estamos en un nuevo video para el canal y bueno estamos acá en Eurotrucks Simulator 2 Multiplasher Truckers MP estamos acá con Luisito que se armó un boludito no queda mucho el color pero bueno el tirri transporte para el que quiera pertenecer al tirri transporte acá en la descripción va a tener el link del grupo de whatsapp vamos a crear un grupo de whatsapp del tirri transporte y bueno solamente aquellos que tengan American Truck y Eurotrucks Simulator 2 Multiplasher se van a estar uniendo, los que no tengan por favor no se unan así no se llena el grupo al pedo el tirri transporte bueno se va a tratar de lo que es Cider vamos a andar color de camión bueno bueno Luisito lleva este pero nada que ver porque va a ser lo que es la tapa de adelante el techo blanco y después la lona de los costados en un azul o celeste no importa con tal que sea azul o celeste después bueno la tapa trasera va a ser negra la culata y bueno después la llanta es a su gusto y el camión va a ser blanco o del color del semi esas van a ser las reglas del tirri transporte y bueno si se estarán preguntando por qué tengo reflectores acá abajo cómo los puse, por qué tengo reflectores ahí y bueno por qué tengo lucecitas en los parantes de fierro le voy a estar dejando también el link del mod es un mod que sirve para el MP es de la workshop así que los que tengan el euro comprado lo van a poder estar utilizando y bueno estoy acá con el Tezcaña y el Luisito anda con el Volvo les voy a pasar a mostrar la ruta que vamos a hacer el día de hoy la ruta va a ser la famosa ruta del baneo que comienza en Calay pero bueno nosotros salimos de Calay porque si no iba a ser mucho lío ahí y es todo por esta ruta secundaria todo por acá, todo por acá hasta Duisburgo no sé si vamos a entrar hasta Duisburgo pero hasta las estaciones de servicio sí porque en Duisburgo hay mucha gente así que bueno vamos a ir perdiendo las NAE ahí que pasen los changos suelta, venía uno con doble remolque mira, todo se ha armado bien ese dale, dale, pasa mijo los que ustedes ven que vienen desarmados gente es porque tienen mods locales que bueno no sé si vieron alguna vez un mod local pasa, pasa Luisito no sé si vieron algún mod local son mods que la gente se crea para utilizar en Multiplasher pero solamente lo ve la persona que lo crea nosotros no lo podemos ver vamos de tranquilo Luisito vamos a tratar de no mandar una cagada porque también le quería agradecer a Agustín que me prestó la cuenta para que yo pueda estar jugando ya que bueno en mi cuenta hubo unos problemitas ahí unas confusiones con truckers y bueno me banearon por un mes así que por un lado fue culpa mía en los reportes que tuve un reporte fue culpa mía y el otro bueno fue porque me guía el de adelante con laje y me tenía que tirar para el medio de la ruta porque obviamente se me frenaba el de adelante y la nada y bueno a veces chocaba el que venía adelante y a veces no pero bueno la mayoría de reportes son por eso y fueron el mismo día o sea siempre traía el mismo adelante y me reportaron siempre con el muerto traía el mismo adelante así que bueno cada uno pasando ahí en plena curva ojo Luisito que va uno de la gang pasando pero a lo loco el de la el VRS de la gang encima venía un auto de frente o no no estoy eno pero bueno gente esto es lo que es un poco la ruta del baneo tranquilo Luisito no más mira se te tiró el del auto boludo si eso es loco bueno los autos que mierda hacen en un server de camiones amigo tienen que volarlo a la mierda los autos esos y no porque no tienen nada que ver en un server de camiones están hechos para hacer autos pilotos digamos para dirigir cargas pesadas pero ni eso porque lo usan para boludiar pero bueno lo que hay gente la mierda boludo venía mirando el gps uuuh que paso se la pusieron no tiene gas hoy ah no tiene gas hoy frenan acá pegamos la vuelta que no venga nadie porque si se puede se puede ay Luisito no me clave los frenos así hermano que me quedan medio semi dentro de la ruta dale dale que no viene nadie yo no sé si tengo y también andaba cortina así que también vamos a cargar esto gente que hicimos recién no lo pueden hacer o sea no se puede en el sentido de que bueno puede ser peligroso y te pueden cagar baneando si viene gente ahora como nosotros nos fijamos y no venía nadie lo podemos hacer tranquilamente siempre y cuando no venga gente lo pueden hacer tranquilamente 100 litros no me tenía no yo ni idea yo empecé a cargar nomás así que bueno gente ahora terminamos de cargar y sigo bueno gente ahí terminamos de cargar así que vamos a ir saliendo nomás pago adelante voy yo paso muy grande si querés les advierto gente que si van a jugar esta ruta tengan cuidado porque bueno si ustedes saben jugar bien creo que no les va a pasar nada ahora siempre hay un boludo que te viene a encarar de tu frente y te choca y te huele a la mierda y bueno cuando ustedes están parados les recomiendo hacer algo cuando ustedes están parados y ven que viene uno y viene chocando y viene volando a todos apreten F1 porque el F1 lo que hace es bloquear tu camión siempre y cuando estén parados no se lo va a dejar apretar andando pero mientras estén mientras estén parados pueden apretarlo así no los vuelan a la mierda con los autitos que andan por ahí pero bueno esto es un poco la ruta del baneo ahora mismo bueno son qué hora es las 2 y media de la mañana a la mierda eso es no las 1 son las 2 y media de la mañana no hay mucha gente que digamos pero si van a las 12 de mediodía entre las 12 de mediodía y las 4 de la tarde bueno va a ser un cabo esta ruta no la decidimos hacer a esa hora porque bueno obviamente la cuenta no es mía y no quiero arruinarle la cuenta a la bus ya que no quiero que me quiqueen no quiero que me baneen nada con la cuenta de la bus así que bueno vamos a hacerla a esta hora nomás pónganme acá en los comentarios si quieren más rutitas del baneo o quieren que hagamos más convoy con el transporte como de nadie se llama el tir, el transporte y bueno el agustín se llama el enano de boca en el multi así que bueno y ahí tenés a Luisito también pero bueno vamos a ver vamos a ver si tiramos más rutitas igualmente acá abajo van a tener el link del grupo de whatsapp ojo que hay uno parado ahí Luisito no tenés si, si porque por ahí se te tiran así nomás ni miran los espejos a la mierda cheta bravo no hay de traicionero si bueno y es que venimos vacíos no estamos haciendo vacíos no estamos haciendo vacíos no estamos haciendo vacíos no me venimos bueno este carretón lo vemos vacío nosotros vos también lo ves vacío ese carretón que viene ahí alante tú me siento si, si bueno debe tener un DLC de cargas especiales que bueno obviamente no lo tengo en la cuenta de la busquina bueno por ese motivo no vemos la carga que trae pero este nos pasó antes y va bastante lento así que calculamos que debe traer una carga bastante bastante pesada bueno no viene nadie me puedo tirar a pasar tranquilamente ahora si viene gente no los recomiendo y pasen así en las líneas estas porque si pasan en línea continua capaz que los banean los tiquean o sea pero ahí viene pasando Luisito también y bueno el servidor está limitado a 110 obviamente ahora porque vamos vacío pero acostumbramos a viajar a 90 cuando vamos cargado así no nos evitamos un poco lo que son los accidentes porque por ahí clavan los frenos de golpe vos tenés que frenar de golpe y cuando venés cargado no llegás a frenar de golpe vamos a saludar el colega bueno zona crítica de la ruta del baneo las vías del tren esto cuando cuando son las 1 de la tarde por ahí esa vía se llena y es cola de los dos lados habrá kilómetro y kilómetro de cola porque se llena ya muchos conocerán la ruta del baneo otro no ojo que viene un mamadísimo pasó a las chapas con la cocina pero bueno acá viene este la está roleando y está haciendo su trabajo viene con coche piloto con una carga especial eso sí es para lo que se usan los autos bueno obviamente no vemos la carga por el mismo motivo que dije ayer pero es por eso que no se ven bueno ven esto juega muy bien se tiran a la banquina cuando vienen camiones pasando cuando vienen camiones de frente ellos calculan que también se tiraran a la banquina o sea estos locos saben jugar no como me hizo sueño de luces para que me tiraran claro o sea no como esos locos que van por ahí con los autos a los locos es para eso lo que se usan los autos vienen con cargas pesadas para eso así que bueno esto es un poco lo que es la ruta del baneo esta curva siempre ves uno volcado en esa curva no puede zafar siempre ves uno volcado en esa curva bueno ahora mismo no porque digo van a ser las 3 de la mañana no hay nadie casi jugando pero en esa curva generalmente les recomiendo frenar casi a 30 porque siempre hay uno o dos volcados esa curva es muy traicionero bueno gente tuve un problema técnico con Luisito se me cortó el video digamos así que bueno vamos a arrancar de vuelta de acá pasamos el puente así que vamos a montarle mecha para el que quiera pertenecer a el tirri y transporte ya sabe acá en la descripción va a tener el link de lo que es el whatsapp y bueno dentro del whatsapp van a tener lo que es el link en la descripción del discord todos los que sean jugadores de mp digamos todos los que jueguen mp en american truck y en neurotruck vamos se van a estar uniendo los que no jueguen por favor no se unan así no se carga y bueno esa es la curva crítica donde se me cortó el video así que no olvido acá ya lo hago hasta así que bueno ahora si seguimos no pasa nada pero bueno ahí vamos estaba bastante tranquila la ruta del baneo ya cuando tenga mi cuenta de vuelta el 20 de mayo me devuelvo mi cuenta cuando tenga mi cuenta de vuelta vamos a hacer la ruta del baneo de vuelta bueno vamos a hacerla tranqui no a lo loco como la hago yo porque a lo loco como la hago yo después pasa lo siguiente porque voy con la veo a la gente con la gente entonces vamos a hacerla tranqui sin molestar a nadie pero bueno en mi cuenta tengo el mismo camión yo lo que hice fue replicarlo en la cuenta de la butina así vamos cuídala le deseo muchas gracias a la butina y bueno por el momento no nos estamos encontrando a nadie no tenemos a nadie cerca por el momento ahí como ven como yo y el luisito pero bueno es así lo que es la ruta del baneo yo la conocerán yo creo que la mayoría va a conocer esta ruta no creo que no la conozcan muy muy famosa esta ruta así bueno pipistrela saliendo las de su servicio ojo no viene nadie así que me voy a tirar pasar pero bueno siempre y cuando no venga nadie se pueden tirar al pasado tranquilamente viene el luisito viene el luisito hijo de puta venían chupados a mi que no me va a pasar ahí ya no hay yo te hago señal tranqui no mas metete ahí vamos como ven el tiro y transporte carga un lage el luisito que no es ni normal bro si tengo 262 lo pasaste no si lo puse no no lo pasaste porque te abriste como si vinieras en cincel semi bueno venimos llegando no se si el no se si el no se si el no 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 venimos llegando a la famosa curva del molino y bueno la curva del molino ya vamos también ahí adelante porque se llama la curva del molino me estamos haciendo esta rutita le voy a contar lo que es la historia de la ruta del van porque se fundó así bueno la ruta del van viene el nombre viene de que esta es el trayecto donde mas van donde mas kikiadas hay en todo Euro Truck ahora no se encarnó un poco pero esta es la ruta donde mas van hay osea esta ruta banean creo que a todos alguna vez nos banearon en esta ruta asi que bueno de ahi viene el nombre y bueno la ruta esta se fundó porque cuando apenas empezó Truckers MP estaba en Calais lo que es en Duisburgo perdón estaba en el garage es decir en Duisburgo estaba en el garage era el único garage que te venia con la cuenta de truckers era el único garage que te venia te venia con plata para tener tu propio camion porque antes en truckers vos tenias que tener tu propio camion y bueno era el único que te venia y casi siempre la ruta que te venia y que te hacia hacer era Calais Duisburgo y bueno ya mas gente se empezó a unir a lo que fue el truckers y Calais Duisburgo era la ruta mas conocida porque era la que mas mas remolque te daba para ir y volver y volver era Calais Duisburgo Duisburgo Calais y asi era últimamente y bueno obviamente mas gente llama mas gente y siempre se desconocía por eso antes cuando habia un solo servidor que bueno antes no era truckers MP como ahora que hay varios servidores sino que era un solo esta ruta era imposible transitarla era toda la ruta cola y bueno a veces estabas dos o tres horas de la vida real para hacer mitad de ruta porque era cola y cola y antes si se respetaba bueno ahora ya no respetan a nadie mas nada se meten por donde sea tratan de pasar te chocan pero antes no antes si se respetaba hasta que bueno empezaron los pipistrela chocada todo y ahi se descontrolo todo pero bueno es por eso lo que es la ruta del van y bueno obviamente se fue extendiendo lo que fue el mapa y todo eso pero bueno esa es la historia de la ruta del van ay mordi abajo boludo cuando mordi abajo se te patina el camion que también mordi abajo aunque también mordi abajo bueno acá me alcanzamos de vuelta es chico que hagan así boludo así sobre la tela que la hagan así real o no si boludo si boludo ojo viene uno de frente viene uno de frente viene uno de frente no me largue por eso si tibos atribuyo para frenar pero bueno tengo que bajar un poco en la intensidad de frenada lo que pasa es que adelantemos al palo porque cuando hacemos la ruta del vaneo en el día tenes que tener al palo porque no te dan nada de los frenos tenes que apretar freno de mano el freno de camion y el freno de remojo para poder frenar cuando te frenan de vuelta adelante si te harías para ser un tibos ah ya 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 y se me están clavando de la manera de remover adelante pero bueno a ver si ahora hay espacio para pasar yo creo que si ahí está que me hizo señalú para que pase viene uno viene uno viene uno metete y metete me había hecho señalú luego flashe que me decía que pase estaría para hacer la ruta así como están haciendo y eh estaría o no con dos coches piloto y uno al medio con el camion uno adelante y uno atrás o no se cobró mas adelante mas adelante mas adelante capaz y de hacerlo que habría que comprar los dlc de especial trango si bueno me lo hago pasar pero un ratito que lindo que todos respeten asi estaria bueno que todos respeten que es asi mira viene el alejo de frente eh alejo vengo grabando corriao eh eh mira me encaro el corriao por favor eh no me hace nada la concha de tu romana mirad 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 y estos son los choferes que tienen ahi estan los de no 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 mirad mirad este es el chofer ese es el chofer alla paso el alejo el alejo me encaro que horrible camion ahi tienen los choferes de la delita esos son todos mis amigos no es van ni nada gente no es van ni nada osea siempre cuando nos vemos asi venia venir y haces un viaje conmigo nos encontramos asi siempre nos encaramos pero bueno esta vez hicieron que me avisaron ahi se estan barreando esto es la ruta del van como ven como eso pico y tela me chocaron ahi que son mis amigos como es un primer estrela hay un monton que no son amigos y te encargan así y estas en mierda pero bueno eso como son mis amigos los dejo porque se que siempre juguemos asi asi que no es motivo de van ni nada porque somos amigos a mi no me molesta obviamente y siempre nos encaramos asi y siempre nos encaramos asi pero bueno esto es lo que es un poquito la ruta del van ahi estamos llegando ya a Duisburgo asi que bueno seguramente hagamos una vuelta no Luisito cargamos aca y volvemos y venimos vacio asi que ahora vamos a parar en la estacion de servicio y el vidicto va a terminar por aca gente ohhh se me apago el camion estos changos me lo hicieron mierda boludo ahi esta ese es un truquito que les doy cuando usted tiene el camion roto le van a barra asfixia y se lo va a arreglar no para Luisito no pase que tenemos que hablar a la derecha ahi lo tenia el bruto gorgi gorgi y bueno esto es la ruta del van gente como esos pipistrellas que me encararon que son mis amigos que ya digo no es motivo de vivir no es motivo de van porque son mis amigos y siempre que me ven y los veo por eso nos encaramos asi pero bueno hay gente que realmente te lo hace para chocarte y molestarte sin ningun motivo y se te va a entrar a la estacion de servicio a su nombre mirah por donde se mando en contra mano el boludoete en contra mano se mando el boludo miralo 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 ahi lo tenes al pelotudo escuchalo ese brazuka que dice no se pregúntale pero bueno vamos a estar parando por aca no Luisito Vamos a parar por acá nomás Y vamos a despedir el video Bueno, esto fue un poquito de La ruta del van con transporte El tirri, con Luisito Vamos a estar haciendo convoy y con toda la gente que se quiera unir Al transporte Acá estamos con Luisito Como digo El tirri transporte Lo van a tener acá En la descripción, lo que es el link del grupo de Whatsapp Entran al grupo Y en la descripción van a tener el link del Discord del grupo Igualmente, bueno En el grupo y en el Discord se va a estar avisando Cuando hacemos convoy Cuando vamos a hacer tal ruta Así que bueno Después Después se van a unir ahí Y bueno Espero que les haya gustado lo que fue la ruta del van Así que bueno gente Ahora cargamos con Luisito y volvemos Y grabamos otra vez Así que nos vemos, chau 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 chau